Música Regresamos con más noticias, la policía del segundo distrito adelanta actividades de prevención realizadas en los centros comerciales Turuela 14 y Centro Comercial La Herradura donde se sensibiliza a la comunidad en general para erradicar la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes donde estamos enfatizando unas campañas importantes en el tema de prevención y cuidado de los hijos en esta época que se avecina, en el tema de vacaciones, en el tema de seguridad ciudadana, alertando a las ciudadanías para que eviten cualquier situación en el tema de robo o que van a ser engañados por alguna situación especial es así donde en los principales centros comerciales aquí en Turba se llegó hasta donde los niños se hizo una actividad pedagógica con las actividades de pintucarita, de acercamiento con el programa de prevención de no a la droga donde lo que se busca es que los padres reflexionar con los padres y los hijos el tema y el cuidado que deben tener con el acercamiento al tema de bebidas y sustancias alucinógenas